Agustín es Fabián, dale, mirálos. Agustín es el pilar fundamental en mi vida. Yo creo que es la persona con la que me imagino terminando mi vida, si Dios quiere. Mi nombre es Fabián Lazaga, tengo 32 años, hace 6 años que estamos conviviendo. Mi nombre es Agustina, tengo 30 años y soy la pareja de Fabián. 4 de la tarde en todo el país, momento de activar la tarde más linda en Santa Fe. Hace 14 años que estoy trabajando en la conducción en radio, nos conocimos cuando íbamos a la secundaria. Era como mi amor platónico de la secundaria, pero después de 10 años recién fue que él se ve que le cayó la ficha y bueno, me buscó. Ella vendía calzado en ese tiempo, le digo, che, me gustaría comprarte un calzado. Las zapatillas se las encajé a mi amigo. A mi amigo, claro, ni siquiera era para él. Porque le quedaba justamente talle 44, le digo, sí, tráemela. Ah, mentira, yo caso 41, justo te hago un amigo, le digo, loco, es para vos la zapa, si te entra, entende, si no, no importa, pues yo la quiero ver esta piba. Yo estaba en pareja en ese tiempo, así que fue como medio todo superpuesto también. Actualmente estamos viviendo en la planta alta de la casa de mi suegra, le estamos surpando la casa, digamos, y nos llevamos súper bien. Yo noto que soy muy autoritaria y él es como que trata de bajar un poquito y calmar las aguas porque si no, si sería un despiole. Es la jefa, es así, tal cual. Voy buscando a una lady como tú la quiero así.